El arcobaleno está rodeado de la vegetación atlántica y ofrece chalets acogedores en la playa de Retiro, a solo 10 kilómetros de engrados Reis. Dispone de habitaciones con balcón, conexión wifi gratuita y aparcamiento gratuito. Estos chalets tienen una decoración alegre y cuentan con aire acondicionado, balcón con hamaca, ventilador en el techo, televisión y minibar. También se sirve un desayuno buffet incluido. Además, los huéspedes podrán relajarse en los jardines exuberantes o en el patio, que ofrece acceso exclusivo a la playa. También hay sala de lectura equipada con ordenadores con conexión a internet, kayaks gratuitos y zona de barbacoa. La localidad de Angra 2 Reis, ubicada a 10 minutos en coche de la pousada Acobaleno, cuenta con muchos locales de restauración. Hay aparcamiento gratuito y servicio de traslado privado. En las inmediaciones también hay transporte público. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.